Ahora que te vas Me dejas tus hijos Abrázame Abrázame Afírmame Que esta vez Por fin Llegó El amor Y aún así no quiero Me niego a estar sola Contigo en este mundo Me niego a estar He-he-he-he Te vas Te vas Te vas Que tú te vas Que tú Te vas 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 Te vas